Hey vos, Sprite tiene algo para decirte Tu amigo, que tiene ganas Mira, atrás de ese mal diferente amigo Se esconde un caldero de hormonas que está al acecho Esperando que tengas un momento de debilidad Masajes, mimos, roces Cualquier excusa es buena para tocarte ¿De dónde sacaste esa idea ingenua? De que él es tu amigo Ella tiene un montón de amigos y tienen peros en las piernas Pensás que te entiende No, solo te imaginas sin ropa Aún así darías todo por él Y él te daría Porque te tiene ganas Las cosas como son